Ando buscando en el fondo Mi florecita de caña Mi florecita de cereza Dame a beber de tu boca Para aliviar mi tristeza Si tanto fueran los mares En los mares yo viviera Si tanto fueran los mares En los mares yo viviera Con mi sangre en las olas Un lindo nombre escribiera Y con mi sangre en las olas Un lindo nombre escribiera Mi florecita de caña Monadita de cereza Mi florecita de caña Monadita de cereza Dame a beber de tu boca Para aliviar mi tristeza Dame a beber de tu boca Para aliviar mi tristeza En la palma de mi mano Tengo yo que retratarte En la palma de mi mano Tengo yo que retratarte Para cuando es desauscente Para cuando es desauscente Para cuando es desauscente Rodean la mano Y mirarte Mi florecita de caña Monadita de cereza Mi florecita de caña Monadita de cereza Dame a beber de tu boca Para aliviar mi tristeza Dame a beber de tu boca Para aliviar mi tristeza Dame a beber de tu boca Para aliviar mi tristeza, dame a beber de tu boca